Salta, pesa, 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 pesa pesa, 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 pes En el Congoliberty, hay un seguimiento de lo que nos diffusimos. Hemos lanzado un appel a dos. Pero antes de todo, ¿cuál fue la suite del juicio al que usted ha hecho el 23 octubre 2018 en el tribunal de Bobigny? Bueno, pueblo congolais. Gracias por empezar. Gracias a todos los que me han soutenido. Como ven, como ven, para los que estaban aquí, eso se ha pasado muy bien. Hoy, hoy, estamos frente a una realidad. Los jueces decidieron que me sea liberado. Y después, ¿cuál fue la suite de los actos o de los que se han presentado? Hoy, yo he sido abogado porque yo estaba en sucesión. Y me reprochaba de cosas que no se debía hacer. Pero hoy, yo soy libre y he sido abogado por el sucesión que yo tenía. Bueno, lo que hay que decir para los que no tienen historica, porque en Congoliberty hay siempre nuevos internautes, nuevos espectadores. El Jeune Maître es un activista de la diaspora congolaise de Brazzaville que lutte contra la dictadura de M. Denis Sassongueso. Y, por su parte de su patriotismo, él ha hecho parte de los que se han manifestado ante el embassado del Congoliberty. Él ha, a su sujeto, hecho de la prisión. Él ha, después, manifestado al concerto previo de M. Rogaroga, que ha hecho lieu, pero en las condiciones que todos saben todos. Es decir que nadie ha asistido gracias al coraje de M. Erol y de sus camaradas. No puede no más citar todo el mundo. Entonces, hoy, él hace face a una amende de 900 euros. 900 euros, solo, quiero decir. Si él no les paya, malheureusement, él irá en prisión. Y, por ser claro, hay que pagar esta sámola antes del 15 de diciembre. Entonces, el día de hoy, en gros, hay que pagar más de 900 euros. Si él no les paya, el señor Erol, que se ve en el momento, en el Congoliberty, finirá en prisión. Bien, ahora, el señor Erol es un mille de los hombres, y está en el Congoliberty, tránsito, y está en el Congoliberty. y en el año 2013, el 23 octobre 2018. Bueno, yo quiero que no se viera a hacer porque el mundo es libre. La justicia francesa decidió que no se viera a la libre porque no se viera a hacer acto que no se viera a la siguiente manera. y se han desirado. Los que se han condamnado a la fecibre de la gente, se han desirado por interdicciones y se han desirado. Los que se han desirado por los aliados, son combate es un combate noble. Hoy, el hecho de que se pose a los que se han desirado, es porque los que se han desirado por permitir que se han desirado. pero no hay libertad de expresión, eso es por qué el combattante de los combates es que se agire para interpeller a todos los derechos de todos los derechos de todos los derechos de los paparados, porque los paparados están en la sala y los derechos de todos los derechos así que todos los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos Los jueces están libres, pero hay amandes que tienen que ponerle el dinero. ¿Cuál es el dinero? En general, los amandes tienen alrededor de 900 euros. Los amandes tienen que ponerle el dinero. Todos ellos tienen que ponerle el dinero. Tienes que ponerle el dinero y lalentan. Un valor que el dinero les amandes. Los colectivos confiables tienen que ponerle el dinero. Aquí, esta es la vida de nuestros nuestros. Los colectivos tienen que ponerle el dinero. ¿Quieres hablar si tienes que ponerle el dinero? en la sala congolais se convierte en mi tema en mi casa, mi hija, mi hija el 11 de novembro se convierte en el 11 de novembro en el 11 de novembro para hacer una manifestación así que hay que decir que la gente se convierte en la manifestación y se dice que se convierte en la familia y se convierte en la familia y se convierte en un hombre en muerte y se convierte en un hombre como un antiguo como un antiguo dibluvieron las otras zonas que excepto es el primer que nos tenden a que congolais somos una тобой que debemos por, los tipos de mal Stitcher los tres nosropos y no hay una acción que se ha parido. Entonces hoy nosotros estamos condamnados. Entonces hoy yo tengo que ser muy organizado para que el papá se haga. El 11 de la noche, el 11 de la noche que se haga combatir, hay que ser muy organizado. Los que se manifestan en el pasado, hay que ser muy organizado. Porque hoy estamos en frente a una realidad. Y el papá se haga. y esto, los otros dicen que ¿sabes? ¿Por qué no? Los hombres, los otros dicen que se pueden hacer la fuerza y la coraje. Es a la fuerza de la sufrance que agir la libertad. Así que todos los otros tienen que tener la coraje. ¿Qué es eso? directamente a Papahirol de Kamwezate, Soki Bolinghi de Kotiapé, Contra Association Citoyens de Solidarité du Congo Brazzaville, dirigée par Mwanda Moussoki et Wilfried Dondou donc a la próxima a la próxima a la próxima sur Congo Liberty, au revoir Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Merci 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 Merci